La idea es ir en consonancia con los anuncios del Gobierno Nacional en cuanto a las nuevas flexibilizaciones en el marco de esta pandemia por COVID-19. Pero concretamente, el Ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pucineri, informó esta mañana que se espera la resolución publicada en el boletín oficial para que de esa manera la provincia de Santa Fe, después de consultar con los especialistas, pueda adherir totalmente o parcialmente en algunos puntos para habilitar algunas actividades productivas y comerciales de acuerdo a la situación epidemiológica que presente cada departamento. Por el momento, las medidas de flexibilización que están vigentes en la provincia de Santa Fe serán así hasta el 1 de octubre. Ahora, ¿qué piensan los especialistas médicos en cuanto a los anuncios realizados por el Gobierno Nacional? Y en esa misión está nuestro compañero Marcelo Brondino. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buen mediodía. Hola, Eugenio. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Efectivamente, vos lo señalás. Por eso es que venimos aquí al Colegio de Médicos para hablar con su secretario, el doctor Carlos Alico, a propósito de estas medidas sobre la cuestión sanitaria anunciadas por el Gobierno. La gente entiende, doctor Alico, que el Gobierno está queriendo, a través de un decreto, poner fin a la pandemia. Y esto no es posible. Claramente, ni la pandemia ni las enfermedades se van por decreto, ni por DN1, ni por nada. Es decir, esto requiere medidas epidemiológicas y creo que venimos detrás de ellas hace un año y medio cuando conocimos esta situación. Sin duda, estas medidas es como haber sostenido un elástico con algunos argumentos que dieron desde todo momento y de pronto lo soltaron. Esta es una realidad. Esto es lo que uno siente ya como ciudadano común. Yo creo que tirar por la borda un montón de las cosas que hemos conseguido. Por ejemplo, la utilización de un barbijo. Es decir, hay mucha gente que les cuesta mucho sostenerlo, pero se han convencido claramente que la utilización de un barbijo nos disminuye claramente la contagiosidad de esta patología que creo que nos afecta a todos. Y lo otro que, de alguna manera, como que empezar a partir de mañana o de pasado mañana, como si nada hubiese pasado, me parece hasta peligroso. Incluso sin haber consultado previamente a las fuentes, a los comités, a COFESA, que es la reunión de ministros. Entonces, sin duda que me da la sensación de que es un apresuramiento y que va a haber que reconsiderar algunas medidas claramente. ¿Qué tiene en cuenta además que hay un sector de la población, un rango etario que todavía no está vacunado en el país? Yo tengo una relación bastante frecuente con el presidente del Colegio de Médicos de España, que nos comunicamos sobre todo para hacer un análisis epidemiológico. Ustedes saben que Europa se ha anticipado como mínimo un semestre. Y ellos estaban esperando el sexto rebrote, el sexto brote. En aquel momento, cuando yo me comunicaba, eran unas tres semanas, estaban con el brote de los jóvenes. Y estaban esperando el de los niños. Claramente, ellos estaban muy preocupados, aún con el 70% de la población con dos dosis. Nosotros estamos bastante lejos de eso. Y además, con un rango de edades entre 12 y 18, que recién se están vacunando aquellos con comorbilidades. Y menores de 12 no tenemos vacunas directamente. Hay algunos estudios entre 5 y 12 y entre 6 meses y 5 años. Pero todavía no los tenemos claramente protegidos. ¿Y el elevado porcentaje de la población, doctor, que no está vacunado con la segunda dosis? Sin duda. Tenemos claramente una población vacunada con una dosis que podrá estar en el orden de un 60%, 60 y algo. Y con distintos porcentajes para distintas provincias, pero estaremos en el orden cercano a un 40%. ¿Qué radiografía hace de lo que está ocurriendo en los centros de salud, en los hospitales que usted visita habitualmente? ¿Qué está pasando con el COVID o el post-COVID? Claramente, estamos teniendo estadísticamente menos contagiosidad de la enfermedad. O sea, los enfermos, incluso los decesos, los estamos teniendo por patologías que se presentaron hace algún tiempo hacia atrás. Pero vos lo decís muy bien, estamos frente al post-COVID. Y el post-COVID claramente nos ha dado no solamente la enfermedad o aquellos que la padecieron, que hoy se está investigando cada vez más estrictamente, si han dejado secuelas neurológicas, cardiológicas, respiratorias, pero sí también estamos teniendo, analizando, aquellas secuelas en la cuarentena prolongada. Niños y no tan niños, ¿no es cierto? Con trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos de conducta, trastornos de la vida de relación, que sí, claramente estamos tratando con preocupación, pero evidentemente tratando de encararlo con toda seriedad. Es un problema que lo tenemos hoy en nuestra sociedad. ¿Qué podría aconsejar a las autoridades sanitarias de la provincia, a los funcionarios, qué le diría, acatar las normas estrictamente, las normas de flexibilización que quiere imponer el gobierno nacional? Yo entiendo modestamente que nosotros tendríamos que tener una gradualidad. Y la gradualidad también debe ser transitada conforme a la realidad epidemiológica. Nosotros no podemos decretar algo hoy y que nos explote la bomba en la mano dentro de 15 días. Eso creo que retroceder no va a ser fácil incluso. Entonces, una gradualidad me parece lo más correcto, lo más lógico, lo más esperado incluso, porque evidentemente hay muchísima gente que tiene todo el deseo, de los cuales creo que nos incluimos todos, de comenzar a transitar caminos de libertad y de actividades como lo hacíamos antes. Me da la sensación que vamos a tener que aprender a caminar un camino diferente, distinto, cuidándonos, porque por lo menos por una unidad de tiempo, esta patología nos va a acompañar a todos y por un tiempo largo. Usted señala que parece tan elemental y tan básico, pero es sumamente importante que el uso del barbijo no se deje de hacer. No nos relajemos en ese aspecto. Yo creo que ha sido comprobado en todo el mundo, incluso hay un nuevo estudio a doble ciego, randomizado, sobre una unidad de población que le obligaron a usar barbijo y las otras no, y han comprobado claramente las diferencias. Los que usaron barbijo enfermaron menos, contagiaron menos, sin duda. Muchas gracias, doctor Carlos Salico, el secretario del Colegio de Médicos de Santa Fe. Opinando, es dueño, sobre lo que todos sabemos, las medidas, los anuncios del Gobierno Nacional sobre las flexibilizaciones en materia sanitaria. Un poco que coincide un poco con la posición emitida por varios infectólogos del país y consideraron que estas medidas son un poco apresuradas. Así que, en parte, depende de la conciencia social de que nos sigamos cuidando, especialmente con el uso del barbijo y participar de los esquemas de vacunación. Marcelo, gracias por el informe. Te veo en tu ratito. Sí, sí, desde otro punto de la ciudad, ahí estaremos con el móvil de Telefe Noticias Santa Fe, primera edición.